En cierta ocasión fui por allá para una iglesia lejos de la civilización donde había veces que el día no alcanzaba para ir y volver y allá lejos, una iglesia pequeña, era como de 12 metros de largo, como por ser 6 metros de ancho piso de tierra, pared rústica, había un pequeño grupo de creyentes eran personas no muy deletradas, no tenían títulos universitarios ni tampoco tenían títulos bachilleres eran unos campesinos jóvenes y ancianos pero estos campesinos jóvenes y ancianos habían unos que se movían a 4 y 5 horas pero llegaban temprano a la iglesia y cuando llegaban, cada quien iba buscando su sitio y solamente se postraban allí y comenzaban a llegar uno por uno postrado allí y comenzaban un solo gemir algunos decían, llevaban palabras de agradecimiento primero diciéndole al Señor gracias porque nos rescataste y comenzaban a darle las gracias al Señor por lo que había hecho en la vida después comenzaban a ensaltarle a Él tú eres tan bueno y tu misericordia es tan grande Señor y comenzaban ellos y cuando el culto comenzaba a dar inicio se sentía algo maravilloso se sentía que ahí estaba el aposento alto porque el Espíritu Santo comenzaba a moverse por todo lugar pero era que el Espíritu Santo se movía porque había alguien que hacía que el Señor se moviera ese alguien era aquellas personas que llegaban temprano a adorar a Dios adorarlo en cierta ocasión estuve por allá lejos creo que eso pertenece al Magdalena por allá Peñoncito también una iglesia pequeña le dije yo al pastor en uno de los cultos le dije yo oye hermano el aposento alto está en este lugar pero quiero decirle que en esas partes yo veía una iglesia que de temprano llegaba solamente con un propósito era sentir a Dios en su vida ese era el propósito ahora mirando el pasaje leído la expresión que le dice el Señor no salgáis de Jerusalén hasta no ser investido del poder de lo alto había una gran necesidad había una sed ellos les habían dado les habían dicho de una promesa y dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos unánimes juntos o sea todos tenían un solo sentir todos tenían un solo pensamiento y era ser llenos y hablar en otras lenguas me trasladé a la casa de Cornelio que estaba pasando en la casa de Cornelio oye si la promesa era para los judíos pero allí en la casa de Cornelio estaban unos gentiles pero la Biblia dice que cuando llegó el apóstol hablable ellos quedaron atentos a la palabra y creyeron a la palabra y en esa tensión de creer a esa palabra algo ocurrió en ese lugar la Biblia dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu le estaba para que hablase que pasó había una iniciativa y a través de la historia miramos como Dios oiga lo bien como Dios se ha manifestado en un pueblo que le adora en espíritu y en verdad hace poco escuchamos un informe de lo que Dios está haciendo fuera del país decía el misionero algo asombroso el espíritu santo se está derramando en la iglesia la gente se está entregando noticias hermosas pero quiero decirles algo lo que siempre me dice la Biblia y es que cuando hay un movimiento del espíritu santo cuando el espíritu santo se mueve en la iglesia y los creyentes son bautizados y hablan en otras lenguas no solamente ocurre eso sino que ocurre cosa más grande dice la Biblia los enfermos son sanados son sanados oiganlo bien aquellos que escuchan la palabra creen a la palabra pero se necesita la unción del espíritu santo y para esa unción se necesita una iglesia un pueblo un creyente que crea que crea esta palabra y se humille delante de Dios hay que volver al principio hay que iniciar de nuevo como dice como dice alguien borrón y cuenta nueva cual era el principio de la iglesia cual era el principio de aquellos creyentes un principio que nos hemos olvidado un poco si pero que podemos retomar nuevamente esas armas ese deseo ese anhelo y de ser lleno del poder del espíritu santo porque es que la promesa ha sido dada no que va a ser nada no es para la iglesia dice la palabra por cuanto para todo aquel que el señor llamare no es para uno para uno es para todo aquel que crea la palabra y uno uno dice que está ocurriendo cuando yo escuchaba a estos hombres aquí predicando sobre el espíritu santo yo decía hay una necesidad grande hay una necesidad urgente y es que el espíritu santo se manifiesta en la iglesia cuando el espíritu santo se manifiesta en la iglesia y es una iglesia llena del espíritu santo a nadie hay que invitar para salir a predicar no hay necesidad de invitar a nadie ellos salen solo no hay que invitar a los enfermos que pasen para que sean sanados ellos son sanos porque hay un movimiento del espíritu santo yo anoche estaba mirando lo que ocurrió en el tanque de bestia que había mancos ciegos y yo decía entre mi en la iglesia hay muchos mancos hay muchos ciegos hay muchos cojos si señor hay personas que ya piensan que ya no pueden más hay personas que dicen para mi no es esto pero quiero decirle en esta mañana para toda la iglesia es la presencia del espíritu santo para toda la iglesia es el espíritu santo no piense que ya yo pase a la historia no piense que tengo tiempo y yo no siento nada dice la palabra mira por cuánto dónde has caído o sea dónde has fallado qué te ha hecho falta dice la Biblia quizás has dejado el primer amor ese primer amor cuando te entregaste que será para allí para acá ese deseo de buscar de Dios y más temprano a los cultos en todas partes está pero se olvidó se ha ido el primer amor pero ese primer amor en esta mañana puede revivir ese primer amor en esta mañana puede dar inicio nuevamente solamente solamente basta que tú te dispongas con el corazón en esta mañana que tú en esta mañana tome la decisión que tú en esta mañana mira que realmente necesita que el Señor Jesucristo te dé una doble porción de espíritu necesitamos que el Señor Jesucristo se mueva en la iglesia en cada corazón porque seguimos con el lema estamos en el tiempo del Espíritu Santo estamos en el tiempo del Espíritu Santo y sabe qué le digo sabe qué le digo los tiempos que van viniendo nos obliga a nosotros los cristianos a acercarnos un poquito más a Dios sí porque no son buenos son cada día malos y si no nos acercamos a Dios no descuidamos usted sabe lo que le pasa al que se descuida pero en esta mañana yo quiero decirle en el amor en el amor de Cristo mis amados vamos a volver al principio yo quiero ser nuevamente renovado yo quiero ser nuevamente tener una doble porción de espíritu yo no sé si tú en esta mañana le quieras decir al Señor yo quiero una doble porción como dijo aquel hombre yo lo que deseo es que una doble porción de tu espíritu vea sea sobre mí en esta mañana es una mañana para que despertemos en esta mañana es una mañana para que demos inicio a nuestra vida de nuevo comenzar con el primer amor comenzar volver al principio y retomar la oración oiganlo bien la alabanza el sacrificio que quizá ya se nos ha olvidado que quizá ya nos acordamos de eso pero en esta mañana iniciamos nuevamente con esa oración con ese sacrificio con esa sed con ese deseo de que de ser lleno de esa presencia divina yo quiero decirles mis amados en esta mañana tenemos esa gran necesidad yo no sé cuánto lo desean yo no sé cuánto lo desean yo no sé cuánto en esta mañana quisieran decirle Señor yo quiero que tú me toques yo quiero que tú me toques Señor yo quiero que tú me toques como y ser como el principio Señor yo quiero hablar en otras lenguas Señor tú que no has hablado en otras lenguas tú puedes decirle Señor y yo que yo también Señor yo también necesito donde estará ese que primero va a iniciar y decirle Señor aquí estoy yo aquí estoy yo Señor para que me toques en esta mañana aquí estoy yo para renovarme aquí estoy yo para comenzar de nuevo de nuevo que tú me toques me toques que tú me toques Gracias.